Y en momento de, justo lo que comentábamos o lo que hemos estado como diciendo como un chingo es este pedo de que muchas veces a la gente como que se le va la onda un poco o se sienten como que no conocen tanto el término de las palabras que están en batallas escritas, ¿sabes? O sea, como de, como no sé, Body Back o 3-0, ah, cabrón, ¿por qué 3-0, sabes? O ese pedo de, o sea, no sé, o como el nombre como de las técnicas y todo ese pedo, que yo creo que es algo que nos gustaría como abordar. Por decir ustedes, ¿qué términos creen que se tengan que saber o entender como para poder disfrutar más como una nota escrita? O para wicar como, ah, mira, esa mamá, eso le acaba de hacer este güey, es este… Sí, claro, un… Es un 3-0. No sé, algo así, pues. O sea, por decir el, por decir como cuando el Danger sacó su tercer round de, ah, mira, esta es una gumbar, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí. Este, o sea, ¿ustedes qué, qué cosas creen que no, que no se le deberían como escapar a la, a la banda, güey? Incluso la misma gente, güey, que está ahí, o sea, que algún concepto que quieran que le, que les expliquen, la neta, estaría, estaría chido. La gente está mamando con debatible. Yo pienso que más que no, hombre, si ese es madre, güey. O sea, que sí está bien, pues, como nombres de técnicas y ese es madre. Como aprender a, a analizar la escritura, güey, ¿sabes? Por ejemplo, tú no puedes saber el nombre de, bueno, ok, por el freestyle también, porque sí lo hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, los multis, güey. Claro. O sea, no es lo mismo barrear así normal todo plano a barrear con multis, güey, ¿sabes? Porque eso, si tú sabes que eso implica un mayor grado de complejidad, cuando alguien lo haga, vas a decir, tú ni puedes saber cómo se llama esa madre, ¿no? Pero vas a escucharla y vas a decir, ok, esa madre está más, más cabrona. O, por ejemplo, yo tengo una bronca con los esquemas actualmente, güey. Hace mucho que me dejaron de llamar un chingo la atención. Años a la verga, desde que batallé a Leptos, güey, yo ya estaba desencantado de eso. Porque la gente, el 90% más de la gente que hace esas madres, güey, no lo hace con ingenio, güey. O sea, no ponchan nunca, nunca llega un punch duro, güey. Y la gente les festeja el hecho de que juntaron todas esas palabras del mismo campo semántico y ya, güey, como si eso tuvieras un, como si fuera algo muy difícil de hacer, güey, ¿sabes? Y la neta es que no lo es. Pero, pues, ese tipo de cosas, ¿sabes? Como ni siquiera tienes que saberte el nombre, como que analizando la escritura te das cuenta, güey, yo pienso, ¿no? ¿Y sabes cuál es el pedo peor todavía? Cuando creen que están haciendo un esquema, pero no es un esquema. Cuando hablan de un tema y ni siquiera viene oculto el cotorreo, ¿no? Así como de, no sé, por ejemplo, un esquema bien hecho es el del zárate de la cerveza. Rapidito, conciso y con un punchline fuerte al final. Pero no hubiera sido lo mismo que te hablen nada más de ese cotorreo, ¿me entiendes? De tienes el águila enfrente, vas a hacer una tecate y tu color es prieto como una indio, ¿me entiendes? O sea, y hay gente que piensa que ese cotorreo es un esquema también, pues, ¿me entiendes? Como lo de Blon contra Chili, ¿no? Con lo de las bizarras. Sí, güey, tal cual. Tal cual, ese es un ejemplo de un esquema que, pues, realmente no está haciendo nada muy complejo, güey. Solo está juntando un montón de elementos de algo, pero no está punchando. Nunca llega un punchline duro, güey. Sí, está asociando cosas, pero no está llegando un punch duro, pues, ahí nunca, güey. Y creo que es lo que falla la gran mayoría, güey. Entonces, por eso, para mí, más que saberte el nombre de las técnicas, güey, es como analiza la escritura en general, güey. Que es más complejo, güey. Rinar A y B, o A, B, con C, con A y D. Así, güey, sabes, un chingo de cosas, güey. El rapping. No sé qué opinan los demás, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso. Déjame decir algo, porque ando bien enojado. Te voy a decir algo. Tienes mucha razón en lo que, y de esto, yo creo, había platicado yo con Pródromelo otra vez, que ahorita ya todos están entrando y que ya todos tienen barras. Pero muchos cuestionan también que es la diferencia en inglés y en español. En inglés tienes que llevar multis por ley. Ahora, imagina que hagas un esquema que estés asociando cosas y lo tengas que hacer con multis y ponchear al último, ya estás avanzando la pluma al siguiente grado. Por eso le dije yo a Pródrom, le dije Pródrom, si vamos a avanzar este pedo la pluma, ya todos tenemos que estar a ese nivel de multis. Hacer multis, punch y pues lo que sería el setup también, ¿me entiendes lo que es? Sí, sí, a huevo. Cómo llegar al punch. A huevo, no, pues sí, yo también me hubiera enojado, güey. Ese tiro está lleno, y volviendo a esquemas, ¿no? Está lleno de riches ese tiro, ¿eh? Y yo creo que también es importante, ya volviendo a la pregunta de Johnny, que también la banda identifique ese tipo de riches. A ver, pero explícanos qué es, hermano, por favor. Así, imagínate que yo soy un feca, que no sé nada. No sé. Un rich es cuando quieres hacer un wordplay, pero no lo dices exactamente sonando igual. Por ejemplo, el... ¿Tú dices la de Con Mis Riches de Fantasia? Chica Fantasia. No, 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 pero alguien dice una barra de Hasta Con Mis Riches de Fantasia. El Juan Crudo, güey. El Juan Crudo, ah, ok, ok, ok. Ese vato lo hace adrede, o sea, en vez de decir fantasía, dice fantasía. Estaba haciendo como un esquema de sueños o algo así, ¿no? La neta no me acuerdo, pero era el punchline, ¿no? ¿Fue contra ti? Contra el Dane. Contra el Dane, sí, cierto. El caso es que un rich es como el rayar en esa batalla está haciendo un esquema de... Como de comida chatarra, mamás, así. Entonces, el vato le dice al terro, ¿Pan qué venías, desglaciado? Ok. Suenan... Mira, Riches es como están compuestas las cartas de Julio Esteban, casi, casi, ¿me entiendes? Ah, ok, ya, ya, ya. Ese trip es un rich. Ok, ok, ok. Entonces, veo ahorita en la escena que están celebrando Machín, pues, ese cotorreo. Y hay cosas que, la neta, pues, sí no traen mucho ingenio. Ok. Bueno, eso es otro término nuevo. Sí, es un término... La gente ya lo está... Ya está poniendo aquí... Es forzar una palabra a sonar algo que no es, ¿me entiendes? Sí, es forzar una pronunciación, güey. Ok. Ok, 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 ok. El Dante solo pensando en comida por un vato, güey. Sí, definitivamente. ¿Pan qué venías, desgraciado? Bien ahí. ¿Pan qué venías, güey? Esa madre... ¿Cómo se le ocurrió eso, sabes? Sí, güey. Eh, pero, guacha. Es que, guacha, o sea, para ser el abogado del diablo aquí, lo que el rayar dijo en esa madre es, guacha, tú haces un chingo de riches, le voy a dar como tú le das. Eso fue lo que el güey hizo, ¿no? Es que no le entendió el Dante, güey. Él lo hizo. No es cierto. Él lo hizo. Le salió con riches. Y le salió con madre. Ok, entonces riches igual a Julio Esteban Vars. Lo tenemos. Exactamente. Ok, aprendimos algo nuevo hoy, entonces. Claro, güey. A ver, eh... Es por decir, si yo quiero... A ver, ¿qué termino...? Yo vi que la gente estuvo mamando un chingo, fue... No sé si fue el Blue One el que lo dijo en una entrevista, el pedo de asociación de... De Guardos de Asociación, sí. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo lo dije. Güey, hiciste arder Twitter bien cabrón un rato, ¿eh? ¿Verdad? Sí, güey. ¿No viste luego que la gente decía eso? Pero para otras cosas que nada que ver. Pues claro, güey. Pues no mames, no conocían el tipo de término, llega bien acá y les dice, pues... Güey, apenas estaba viendo una batalla. No recuerdo qué batalla era, güey. Pero era mía y un güey pone... Le puso apenas, güey, le puso así como de... Nah, este güey nada más hace asociación de palabras. Ya la cagué, ¿no? Le decía ahí parte del glosario y no, no mames. Sí, güey. Es parte de la Biblia de las batallas escritas, hermano, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pero nos decía el Prodem que eso es como la forma más fácil de hacer barras. Si es que... Claro. Si es que es una barra. Porque a veces ni él nos decía el buen Prodem, pues, ¿no? Sí, es una barra, ¿no? O sea, no deja de ser una barra. Es una barra más básica, pues. Es lo que decía Blue. O sea, hay complejidad, ¿no? O sea, la casada, hasta Prodem, pues hay niveles. Sí, güey. Es que hasta en eso hay maneras más complejas de hacerlo, ¿no, güey? Ajá. Por ejemplo, ahí en esa batalla de Aarón Campos, güey, hay una parte donde yo, cada línea, o sea, es un word association, güey. Y se me hace que está perro porque para empezar le metes la complejidad que es terminar con la misma terminación cada línea, güey. Y, pues, en cada una, güey, ni siquiera es setup, ¿no? Es una línea, pam, par, una línea, pam, una otra línea, pam, y la misma terminación, güey. Eso está cabrón. Ok. La manera de escribir, porque algo que explicaba el otro día también, güey, es de que creo que aquí los demás pueden estar de acuerdo, o no sé, a lo mejor no, pero creo que la mayoría de lo que hacemos, güey, es escribir el punchline primero, ¿no? Y sobre el punchline construimos el setup, ¿no? O sea, se escribe para atrás, güey, la mayoría del tiempo. Entonces, cuando quieres barrear con una sola terminación, te obligas a hacerlo para abajo, güey. O sea, ya no tienes la referencia, solo tienes la terminación, güey. Y, por ende, tienes que obligarte a construir algo sobre eso, güey, que es más cabrón desde mi punto de vista, más difícil, güey. Sí. Yo siento que también tienes que tomar en cuenta la contextualización del golpe, güey, lo que decía Terro, o sea, el combo bien estructurado, ¿no? Porque, no sé, puedes hablar de cualquier campo semántico, güey, pero si no viene contextualizado, pierdes impacto, güey, por más ingenioso que sea. Y si viene bien contextualizado, y a lo mejor en la contextualización le meto un wordplay, que tal vez no es el remate como tal, pero me está ayudando a contextualizar, yo siento que todavía vale más, porque tiene ahí un poquito más de grado de dificultad. O sea, aunque sea una asociación de palabras, tiene ahí otro grado. ¿Contextualización sería cero? Sí, darle fuerza al set, Simón. O sea, contextualizar es como ir armando el set con fuerza. Simón, que traiga cuerpo. Ok. Ah, güey. ¿Ves? ¿Ves, güey? Ya te estoy aprendiendo bien cabrón, güey. No, que yo era el experto. O sea, sí, pero lo conoces como en el slang correcto, ¿no? Claro. Nosotros acá lo hablamos como lo entendemos, pues, pero creo que setup es como el slang correcto para esto. ¿Y cómo explicarías el slowdown, Dante? No, deja que el Blue te lo explique con su ejemplo. El primero que yo escuché en vivo lo dijo el Blue. A ver, a ver, a ver. Y ni me acuerdo cómo es, ¿no? Pero quieres como la definición, ¿a qué? ¿Sabes cuál fue la primera que escuché yo del payaso, cómo se llama? Platanito. Español. Él dijo, de veras, de veras. Mira, te voy a decir cuál dijo él. Traigo una camisa blanca. Dijo, ¿sabes por qué traigo esta camisa blanca? Y dijo, ¿por qué? Porque mamá me lavó las negras. No. No. No, güey. No te la puedo creer. Mamá me las bolas negras, güey. ¿De veras? Güey, es que nosotros traemos la pluma desde la comedia, ¿sabes? Es que de ahí viene el punchline, hermano. Esa es la mera verdad. Sí, sí, sí. Estos vatos no saben qué pedo, güey. Sí, güey. El memo Ríos tirando acá a doble sentido. Dice, pedo, cariño. La primera en español, perdón. Primero en español porque había escuchado slowdowns del Conceited, ¿verdad? Y todos ellos. Pero, ¿cuál era tu ejemplo, Blue? Ah, no. Es que es el mío, güey. El que yo hice la primera vez. No me acuerdo cómo era. Era algo así como... El de cámara. El de cámara. Ajá. Ok. Así que sí sé cuáles, pero no me acuerdo cómo va, güey. ¿Sabes? La construcción. No mames, si hasta yo me lo sé, puñetas. Pues dilo, güey. Pues dilo, güey. Es el de... Haz de cuenta que un slowdown es decir exactamente una frase que suene igual, pero con otra acentuación o con coma o con espacio o cortando un poco el tiempo, suene y tenga totalmente otro significado. El Blue se avienta... No me acuerdo qué significado dio primero, pero de... Ay, que eras como exótico, una mamada así, ¿no? De que... Un pimp, no sé qué. Ajá, soy un turista exótico. Y el Blue se avienta un cámara, de cámara, saco, anteojos de miles, unos lentes caros, una negra, una ruca negra y un culo de rumba, como de fiesta, ¿no? Y luego se avienta y luego dice, no, cámara, como de expresión chiranga, saco, anteojos de miles, o sea, que miles me vean, una negra, un cuete y un culo de rumba. O sea, al culo lo tumba, ¿sabes? Yo me acuerdo que esa madre, cuando la escuché, dije, verga, güey, Kiki. Pasé, verga, no me acordaba.